De que me sirven tus labios si no tengo tu boca De que me sirven tus besos si no me dicen te amo De que me sirven te amo si no estas conmigo De que me sirven ser tu amante que me digas que me ama Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirven tenerte tan cerca y no tocarte Si cuando estas con el hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama ser el que te quite el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin control y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante simplemente vida mía De que me sirven ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida Música Nilo Bilbao Oye que monito Carlos Tamarindo Quisiera ser la gotita del sudor sobre tu espalda Leslizarme suavemente sin que nadie lo notara Respirar sobre tu piel y volverme invisible Estar siempre contigo aunque se que es imposible En que me sirves que me digas que cuando el te toca Es en mi en el que piensas que soy quien te vuelve loca Que solo con mi presencia suda te pones nerviosa Y que cuando estas conmigo no necesitas la ropa En que me sirves ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin control y sin salida Amantes en la oscuridad del dia Amantes soy tu amante simplemente vida mia En que me sirves ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirves tenerte tan cerquita y no tocarte Si cuando estas con el hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama ser el que te quite el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Carlos Tamarindo Amantes Amantes ¡Gracias!